Las cabañas Kinko se encuentran en Nerlo, a 46 kilómetros de los Molles, y ofrecen wifi gratuita y aire acondicionado. Están a 45 kilómetros de Alpacorral y proporcionan aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos cuentan con zona de comedor y diagonal o patio. Todos disponen de televisión de pantalla plana, por cable y cocina con horno, microondas y hervidor de agua. El baño privado incluye bañera o ducha, bidet y toallas. Las cabañas Kinko cuentan con una piscina al aire libre de temporada. Villa Dolores está a 50 kilómetros de las cabañas Kinko. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.